Gracias, nos encontramos en la sede de la cumbre del clima aquí en París y nos acompaña el presidente de Perú, Ollanta Humala. Gracias por atender a esta entrevista, presidente. ¿Cómo está? Usted acogió en su país el antecedente de lo que es esta cumbre de París, del clima de París. De Lima, del año pasado, a París, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, primero que hay que entender que este es un proceso que se ha venido dando. El Perú asumió esta responsabilidad con un enorme entusiasmo. Llegamos a cabo la COP20, se inició la formalización del Fondo Verde con aproximadamente un poco más de 10.000 millones de dólares. Se creó la agenda Lima-París, que es un espacio de conversación, de negociación, que esperemos que ahora en la COP21 se pueda institucionalizar. Creo que se ha logrado sensibilizar prácticamente a todo el planeta. Acá hay hoy día más de 150 jefes de Estado. Estamos hablando de un aumento de capital enorme en lo que es el Fondo Verde. Estamos hablando de hoy día prácticamente el 100% de los países miembros de Naciones Unidas han formalizado sus compromisos nacionales. Sin embargo, el reto que aún tenemos es cómo logramos dentro de estos compromisos nacionales lograr que la temperatura del planeta no aumente en los próximos años más de 2 grados centígrados. Actualmente, con estos compromisos que hemos adquirido voluntariamente los países, aún seguimos superando la temperatura del planeta a cerca de 3 grados. Por lo tanto, hay un desafío. ¿Su país, por ejemplo, en qué va a aportar? Bueno, nuestro país, el Perú, se ha comprometido a reducir en un 30% la emanación de gases de efecto invernadero. Para eso tenemos que hacer normativas, hacer reformas, de tal manera de controlar la tal ilegal de madera, que es uno de los temas más delicados en el Perú. A revisar las normas y subsidios poco eficientes a lo que es combustibles fósiles, a mejorar el tratamiento de agua, la administración del agua y a modernizar y optimizar la agricultura. Escuchamos discursos bastante optimistas. ¿Usted tiene optimismo de que aquí se va a encontrar un acuerdo? Yo sí tengo optimismo, soy optimista. Creo que hay una voluntad política de los jefes de Estado de que antes de retirarse de París, podamos dar instrucciones claras a nuestros ministros negociadores a que tienen que llegar a un acuerdo. Pero también dejando en claro el tema de que los países desarrollados, los países altamente industrializados, son los que hoy día tienen que asumir la responsabilidad que les corresponda y no pretender que tengamos una respuesta igualitaria cuando cada país tiene que trabajar de acuerdo a sus capacidades. Presidente Ollanta Humala, muchísimas gracias por estar con DW Noticias. Esto es lo que les contamos a esta hora desde la cumbre del clima aquí en París. Regresamos a los estudios.